Recuerdo que una noche cuando fui pa' la visita Me encontraba con mi novia y el perro andaba cerquita De pronto llegó mi suegra y un pedo se me salió La suegra muy asustada al perro me lo corrió Yo me sentí muy confiado y que la bronca es pa' el perro Y aquí andábamos centrados, me echó el segundo y tercero ¡Quítate, perro cochino! ¡Qué mala educación! Un día huevo podrido, la nariz se me tapó Perro cochino, quítate ahí Perro cochino, mala educación Perro cochino, quítate ahí Y la señora se me equivocó Perro cochino, quítate ahí Perro cochino, mala educación Perro cochino, quítate ahí Que no ves que te va a zurrar el señor Recuerdo que una noche cuando fui pa' la visita Me encontraba con la novia y el perro andaba cerquita De pronto llegó mi suegra y un pedo se me salió La suegra muy asustada al perro me lo corrió Yo me sentí muy confiado y que la bronca es pa' el perro Y aquí andábamos centrados, me echó el segundo y tercero Quítate, perro cochino ¡Qué mala educación! Un día huevo podrido, la nariz se me tapó Perro cochino, quítate ahí Perro cochino, mala educación Perro cochino, quítate ahí Y la señora se me equivocó Perro cochino, quítate ahí Perro cochino, mala educación Perro cochino, quítate ahí Que no ves que te va a zurrar el señor Perro cochino Perro cochino, quítate ahí Perro characterized, were you Spanish Perro uncertainty Perro cochino, quítate ahí Perro cochino, quítate ahí